¿Qué tal están amigos del FC Gamer? Estoy aquí con Fede para vivir una nueva jornada de esta Liga Master de P2015 con el Manchester United y bueno, el equipo viene muy bien Fede y ahora vamos a disputar un partido ante el Manchester City el derby de Manchester estamos en periodo de negociaciones ya no vamos a traer a nadie por el momento tenemos el equipo super armado ya pero antes de enfrentar al City sorteo de 16 agos de final de UEFA Europa League atención, eh atención, acá todavía no estamos no hay ningún cruz así muy fuerte a ver ahora Inter PSB upa, lindo cruz, eh Zenit Porto veíamos ahí también Lyon Dortmund Arsenal CSK Moscú Hoffenheim Manchester United bueno enfrentamos a un equipo alemán a ver los otros procesos que a la Tassaray Atlético de Madrid Anderlecht Napoli sí bueno, nos tocó bien un sorteo no creo que sea tan complicado bajo Hoffenheim no, no yo creo que es un rival accesible así que esperemos que vaya todo bien avanzamos amigos y ahora sí vamos a enfrentar al City al puntero del campeonato estamos a 4 Fede de City hay que ganarle sí o sí al City que creo que viene invicto si no me equivoco sí, creo que sí llueve en campo del City dos partidos perdidos para el City entonces no viene invicto así que llueve en el estadio del City gran partido primero contra tercero de la tabla vamos Fede hay que ganar sí o sí hay que ganar sí o sí arrancamos este video enfrentamos al City arrancó el partido vamos Fede derby de Manchester a ganarlo con todo la tiene Martínez presionado a Griezmann la roba bien Ebecilio y la pide medio Griezmann se vive Ebecilio Ebecilio tira al centro Ebecilio le quedó a Griezmann tapó el arquero la saca al fondo la pelota que le queda a Kim dale bomba Kim no lo dejaron para tirar la robó Sosraturé lichés para Luke Shaw sale jugando a la United la tiene Kim Kim que la pierde se confunde Kim la recupera bien Kim la tiene Condovia vamos Condovia larga para Mayuca larga para Mayuca Mayuca va sí Mayukita Mayuca ay Fede bueno un ritmo tremendo tiene el partido el pase que mete ahí no sé si era Condovia sí Condovia para Mayuca primera llegada clara del United es un partido eso que tenemos César está con todo el partido sí señor presiona ahí Condovia la tiene Kun Agüero el pase del Kun para qué va a hacer la recupera Danilo bien Danilo bien presionado y Danilo que lo pide corto otra vez se la dan a Danilo Danilo para Mayuca Mayuca que lo ve medio Griezmann Griezmann travesaño no te puedo creer no te puedo creer la dirección era la justa y perfecta pero la potencia era un poquito menos César increíble tiro de travesaño de Griezmann había sido buenísima la jugada y casi abre el marcador otra vez el francés y recupera Vecilio y Vecilio que lo ve a Mayuca ay Mayucito no le llegó la bola la tiene el Chaya Touré el City manejó más la pelota no pateó al arco y el United sí tuvo cuatro disparos dos al arco la verdad que lo tuvimos lo tuvimos el tiro de Griezmann de travesaño vamos a segundo tiempo César vamos y arrancó todo Condovia Condovia topo lo quiero Griezmann gol 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 del United llega el primero sorpresa en esta segunda parte Fede tremendo tremendo el United que arrancó con todo el segundo tiempo otra vez lo tuvo Griezmann por suerte tuvo una madre francés y esta vez la concretó toca en medio y la saca tremendo el arquero y Griezmann de primera no lo duda es derecho encima tremendo tiro de Griezmann por suerte fue al arco esos tiros pueden salir a cualquier parte entró justo la pelota entró justo la pelota la verdad que sí y 1 a 0 se pone el United estamos ganándole el puntero del campeonato vamos a seguir así Fede a seguir presionando vamos la recupera el Charaoui es Charaoui que no vea Mayuca está habilitado está habilitado Mayuca Fede rompe el arco Mayuca tapó el arquero Mayuca tapó Bullrich se salva el City está con todos los diablos los rojos el fundazo que le pudo a Mayuca en el primer tiro ahí que no se ve casi en la remetición a quemarropa Mayuca el arquero tapó impresionante el arquero del City y se viene el corner de Griezmann lo van a buscar a Chiché no puede la pelota que le queda aquí ya sabemos lo que puede pasar con esos tiros saca Bullrich a presionar la salida Fede bien bien ahí la tiene Martínez se la jugó Martínez la pierde bien Griezmann atento ahí presionando no puede salir el City y el lateral se lo regalan a Vecilio la tiene clean presiona presiona el United falta de Griezmann la pide en corto de Vecilio la pide Griezmann se la gana a Griezmann pica Mayuca y queremos que lo ve Mayuca buen pase para Mayuquita si Fede Mayuca no te puedo creer se la pico al arquero y se salva al City miren donde pasó el tiro de Mayuca este partido tendría que estar recontra liquidado ya Fede sale Roy entra en arriba en el City sigue con vida el City la tiene Agüero bien Luxto Vecilio 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 se viene el cambio vamos Fede se viene el cambio gente fresca para aguantar el partido si te escucho para mi habría que sacar los Chilichés o está muerto Chilichés si Chilichés 1 por Sassu Sassu y los 2 MC sin mueldas Vecilio por Egan y Badu por cuando veamos si y aguantarlo y Fede nos la jugamos con los cambios defensa y medio campo y va a dar Egan al tiro libre Bueno nos persiguen a Luxto a Lugo a ver Egan se va a hacer abrigado el lago es lago para Luxto Ö es buenisima Luxto al medio para Malluca GOL GOOOL del UNITED la jugada preparada salio Bárbara el golazo del equipo visitante lo hizo el快 lo hizo Fede pirueta de Malluca que jugada impresionante sin palabras el jugadón del united entraron los suplentes dijo no se lo ve a lujo no se lo ve a griezmann casi dejándola pasar para lujo de primero también lujo y de primera no sé si no es para guardar este gol es tremendo es tremendo censar por el lujo también le pega de primero de zurda y mayuca también de zurda creo que los tres toques fueron de zurda lo guardo o no guardamos el gol fede un golazo en un clásico tremendo y el 24 muchos goles guardados hasta ahora y liquidamos el partido fede y se podría decir que si entra jovetich por seco y sigue presionando yalagui y va mayuca, y va mayuca, mayuca quiere doblete ay no pudo con compañía, la tiene yachature, la juega para milner presiona y de gan, viene gan presionando la tiene jovetich, va largo pase para nasry y guarda fede y se viene nasry, ojo fede, nasry, palo y la va a sacar de fondo a abuelo, gol de abuelo y que final de partido tenemos para sufrir vamos fede, jugales afuera, no te arriesgues la tiene Badu la se la dan a Kim, Kim para la mayuca a tener la United la tiene ahí, Luke Shaw vaya a ser Griezmann, vaya a ser Griezmann por la banda consigue un corner, algo, engancha a Griezmann que hace Griezmann, sigue Griezmann te arriesgues mucho con Griezmann se va alto el disparo, hay que aguantarlo fede, por dios se termina el partido amigos minuto 91 a patear para arriba, no hay que dudar y sale jugando en corto Bullrich, como todo el partido la tiene Kling, se viene el City Kling, la juegan para Jovetich ay no me gusta nada fede esto no me gusta nada fede, hay que aguantarlo se viene Agüero, Agüero bueno, casi la clava en contra del palo el Kun Agüero un tío que parecía raro el tiro, pero era difícil meternos así, eh y saque la de Gea minuto 93.45 faltan 15 segundos no falta nada fede, hay que aguantarlo un ratito más gana arriba Griezmann tranquilo Mayukita ay, gana el United gana el Manchester United del partido en campo del City damos el batacazo de la fecha fede tremendo, tremendo y era, no es justo el 2 a 1 el 2 a 0 estaba bien por el City pateó 3 veces unas horas al arco el United llegó mucho Mayukka de la figura 7.5 Griezmann 7.5 los defensores todos arriba del 6 muy bien, muy bien muy bien el equipo fede muy bien el equipo Ulrich el arquero del City un 6.5 y lo que valió el gol del tiro libre, no? porque no haber hecho el gol del tiro libre la jugada esa sigue, la verdad que sigue y ahí vemos los otros partidos los otros partidos el Chelsea empató el Chelsea empató el Arsenal ganó bien Liverpool perdió Liverpool perdió por goleada en Anfield frente al estoque el Everton ganó y así están las posiciones César puntero el City con 37 segundo el Manchester United con 36 lo bajamos un poco al puntero de la Premier tercero quedó Liverpool tras la caída con 35 cuarto el Arsenal con 34 quinto el Newcastle con 32 al igual que el Everton y séptimo el Tottenham con 29 con 29 puntos un poquito más atrás el Chelsea el Queen's Park y sigue el Arsenal estamos muy bien muy bien el equipo muy bien el City que había recibido tan solo dos goles en todos los partidos que llevábamos y le metimos dos en el único partido bien eh y le poníamos a haber hecho más la verdad que sí jugamos muy bien muy bien jugó el United mejor jugador del año en Asia a ver quién será Fede, no? quién será algún raro Abulé Abulé de Jordania Hanamán y Cachinmefit wow, no sabés quiénes son y aceleramos el tiempo pasamos la siguiente semana y la próxima jornada es frente al Arsenal otro partido Fede de alto voltaje qué fecha qué fecha qué video Fede impresionante el partido frente al Arsenal segundo frente a cuarto amigos vamos comienza el partido amigos toca Mayuca y Egan partidazo frente al Arsenal otro gran partido de Premier vamos Egan que se le tira por arriba a Mayuca contra Mertes Aker que la revienta el zaguero central le queda a Yoraui Yoraui la juega atrás pero a Darmin se la jugó ahí el Yoraui ahí de Luka Podolki Ayhan que lo partió también a Podolki y a Darmin quedó Podolki tirado Darmin se lo toca a Ayhan Kim Kim que la tiene se la jugó Kim uy perdón Fede patadón de Ayhan ay qué número he hecho Fede no Fede roja para Ayhan me la mandé Fede tarjeta tarjeta roja para Ayhan ay cómo me la mandé Fede siete minutos y Ayhan lo partió a Podolki en la primera y en la segunda el árbitro le dijo allá y acá roja no tuvo pie del árbitro la tiene Abesilio vamos United Darmin lo anticipó bien Egan le queda la pelota al Yoraui el pase para Abesilio y va por el medio Jürle y lo vio a Jürle y se viene Jürle y gol gool 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 gran gool gran gool de Jürle la verdad tocando el United hace bien en jugar los toques el pase de Abesilio milimétrico para Jürle que pensé que se caía ahí Fede parecía que se trastabillaba pero no sacó un bombazo tremendo al segundo palo del arquero de derecha de derecha de derecha de derecha la bomba borde externo la puso donde nadie podía llegar y el United dan uno a cero bien Fede con uno menos muy bien muy bien United vamos la tiene Barclay vamos 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 Tamekua Chesny que la revienta bien Chiriches Barclay que la pierde le queda Mayuca tapó Chesny bien Fede bien la verdad que estamos jugando un buen partido lo que si tengo una idea en el segundo tiempo para mi tendremos que sacar un delantero y poner un defensor más si para montar el partido aunque parece que el Arsenal está jugando con uno menos pero por las dudas no puede salir del Arsenal pero una vez conseguimos el segundo en esta jugada Fede lo va a tirar el Jarawi el Jarawi el centro Chiriches en la línea Wilshire en la línea Wilshire y le queda Vesilio y pasó Vesilio y Vesilio que le faltó uno le faltó uno para pasar a Vesilio falta falta de quién de Kim a ver ah ahí se choca Kim pero no fue falta no era falta cortó la contra lo importante si saca Chesny y termina el primer tiempo termina el primer tiempo amigos gana el United de 1 a 0 César bien Fede 1 a 0 por ahora merecido bastante disputado el partido y voy a decir hacer los cambios ahora para mi si Fede así que bueno se vienen los cambios entonces tendríamos que quedar con dos de punta Fede entonces sacar un extremo decir vos si para mi si el Jarawi está cansado Fede el Jarawi y poner a Juan Jesús a Juan Jesús ok y así quedaría la cosa si señor va a decir un extremo y hay que atacar por la izquierda no hay que acordarse de buscar la jule así que vamos Fede el segundo tiempo vamos el segundo tiempo entonces cambios tácticos si para reforzar la defensa más que nada porque estamos bien en ataque así que vamos Fede vamos y tiene la pelota Wildcott el pase de la chamba Merlein bien ahí esperándolo Kim y va Vecilio y va Mayukita y Mayuka que se va se va Mayuka tapó Chesny Mertesacker que hicieron ahí que hicieron ahí no saltó Churle le queda la pelota Gann que le da el arco y Gann bueno casi la cuelga del ángulo de Gann tremenda bomba el número 15 miren no sé lo que se va Chesny que volaba para la foto vamos Fede y sale Chamberlain y entra Ramsey en el Arsenal entró Nacho Montreal también y salió Gibbs la tiene Wildcott Wildcott el paseo de la Tamekua va a llegar Chiriches y la hace rebotar Chiriches muy bien enorme central y saquela lejos Chiriches no se complique Sáquela Chiriches que la revienta va Mayukita contra Mertesacker no puede Tamekua se termina Fede termina el partido se viene Lucas Silva metida Lucio la tiene Barclay se viene Lucas Silva mete Lucio y termina el partido ha ganado el United 1 a 0 como local en Old Trafford frente al Arsenal tremendos partidos viene el equipo el Arsenal no nos llegó al arco prácticamente si bien la inferioridad numérica le dio más posesión en el segundo tiempo no pateó al arco pero muy bien el equipo ganándole al puntero antes ahora el cuarto bien Fede Vecilio la figura con 7 puntos y atención que si perdió City y buen pato lo pasamos a ver a ver a ver contra quien va el City atención el Tottenham ganó y están del otro lado acá el City le ganó 3 a 0 el Queen's Park Ranger volvió a perder el Liverpool volvió a perder ganó el Chelsea ganó el Everton perdió el Everton también con el Hull City y así están las posiciones primero el City 40 segundo el United 39 ya a 4 del United está el Liverpool tercero cuarto el Arsenal con 34 Newcastle Tottenham y Everton con 32 y 31 el Chelsea las principales posiciones de esta Premier League está apasionante se pone linda la Premier ya nos cortamos bastante ya estamos bien el equipo está muy bien Fede así que bueno avanzamos nomás el accidente de jornada primer día de transferencias y atención que buenos partidos que estamos ganando Fede ¿no? partidos claves partidos importantísimos interesados en renovación de contrato de algunos jugadores estos se renovan automáticamente me parece aceptamos las condiciones con Smalling renovamos a todos una lástima fue la excursión de Iham en ese partido creo que nos van a dar bastantes fechas y capaz que 3 fechas por ser roja directa se quedan todos aquí y avanzamos nomás a la siguiente jornada ya veremos cuántas fechas tiene Iham pero por lo pronto transferencias y vamos a disputar el fake up César para terminar este video así que lo de Iham lo dejamos para el próximo video sí señor avanzamos nomás dijimos transferencias no vamos a hacer tenemos el equipo a tope y enfrentamos a Laston Villa tercera ronda el fake up no sé si son creo que ya octavos de final serían creería que sí jugadores suspendidos en el fake up Danilo Danilo está suspendido en el fake up así que enfrentamos a Laston Villa que viene ahí parejito 7 ganados 6 perdidos 6 embatados mitad de tabla de Premier viene a defender la copa así que vamos con todo en la fake up bueno amigos estamos por disputar un partido de la fake up sabemos cómo entran los equipos a la cancha Fede un partido contra Laston Villa creo que también lo enfrentamos en la en la edición anterior de la copa en la que salimos campeones si creo que si y se repite el duelo esperemos que sea con el mismo resultado que el anterior esperemos que sea así que vamos vamos Fede mueve Mayuca con Condo Uriá y ya se juega el partido vamos la tiene Ebecilio la juega para Griezmann Griezmann se apoya en Coluccio la tiene Chilichés pelota naranja pelota naranja sí y llueve también Fede la tiene Darmian vamos Condo Uriá Kim la juega afuera paciente United se viene Luke Shaw que va a hacer Luke la pisa Luke bien Luke aguantando la pelota la tiene Kim Condo Uriá Condo Uriá que la juega para Ebecilio Ebecilio que le da el arco pegó en el palo el disparo me parece a ver Fede la repetición sí señor así arrancó el partido no sé cuántos toques habremos dado César muchísimos pero yo creo que unos 10 toques seguro antes del tiro de decirle primer tiro al arco y primer tiro en el palo del partido sí Avisol United vamos Fede Kim la juega para Condo Uriá engancha a Mayuca Mayuca que va a hacer debe al arco Mayuca buen intento del Zambio se va cerca también en tiro del 9 y avisa ahora el goleador Mayuca 11 minutos y se acerca al United del gol está jugando tranquilo United y a los toques pacientemente está bien está bien lo que hace el equipo rojo vamos no tiene Nielsen arriba vamos no puede Chirichés le queda Westwood sale De Gea gol de Laston Vila la primera llegada ay 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 no te puedo creer no te puedo creer porque el United estaba jugando tan bien tan prolijo estaba jugando el United y llega el primer gol del Aston Vila en un ataque y una contra así que vamos United vamos que estamos jugando bien vamos 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 Yuca más Yuca más Yuca rebota y le queda Griezmann la saca Luongo no le queda la pelota se viene a Guonajor la cortan ahí el Yarauri la tiene con dos guías a seguir jugando tranquilos vamos se viene Griezmann bueno enganche de Griezmann Antoine y tapa al arquero otra vez se salva el Aston Vila Fede bueno tercer tiro al arco del United y se salva el Aston Vila vamos vamos tirelo Griezmann lo va a tirar lo va a buscar Aijan está solo Aijan va a tirar Aijan Aijan que le quiere bajar no puede le queda a Luksho Luksho que la pierde como es Llega a Darman viene Darman la joya para el Yarauri el Yarauri que hacer se apoya con Kim alguien que la pide ahí la pide a Mayuka se viene Kim se le da a Mayuka vamos Mayukita Mayukita gol 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 de Mayuka señores llega el empate sobre el final de la primera parte golazo de 9 tremendo Mayukita tenía que aparecer que mejor que empatar el partido cuando se moría el primer tiempo veamos el Yarauri que no había aparecido tanto en el partido arranca la jugada con Kim Kim que se filtra parecía que iba a dar bomba no prefirió darse a Mayuka se lleva la marca Kim Mayuka gira y saca un derechazo arriba clásico gol de Mayuka que viene Vecilio como la deja pasar también Vecilio y bien Mayuka la empalma se agachó ahí porque le sacaba la cabeza y mueve Nasto Vila ahora sí se hace justicia en el marcador empate en uno vamos por más Fede está para ganarlo el partido partido eliminación directa miren la posición 72% contra 28 altísima posición hacía rato que no veía la posición así del United los pases 80 contra 56 y bueno 7 tiros al arco en total ya vemos que la clave es la posición porque no nos patearon al arco una vez nomás la verdad que sí y arranca el segundo tiempo amigos vamos por una victoria recupera Gariezmann la tiene Kim se la juega para Mayuka buen pase Mayukita que hace engancha Mayuka sigue Mayuka Mayuka tapó Soto parecía complicada la pelota Mayuka que se la arregló para sacar el disparo y sale del fondo de Aston Villa el vecino será de Griezmann Griezmann juega para Mayuka Mayuka que va a enganchar Mayuka que se viene Mayuka tapó Soto la saca de Aston Villa vamos arriba Aijan gana Aijan sí se hace firme en altura Griezmann que va a hacer engancha Griezmann entre marca la juega cortita para Condogbia Condogbia tapó Soto que bomba sacó el francés corner para el United bueno Condogbia de Zurda ahí qué lindo tiro a mano cambiada va a sacar aquello y se vienen los cambios esos que pedías habría que sacar a los amonestados sí, la verdad el Yarau y Ebe Silio piden el cambio así que vamos, eh Egan se viene sí, dale el Yarau y por por Bruma por Bruma y Mayuca está cansado Mayuca por Dico dale vamos agotamos sustituciones hay que ganar el partido César eliminación directa de partido a todo nada vamos Fede vamos con el corner lo tiran para Aijan se salva Alaston Villa el cabezazo que me dio el central se va lamiendo el poste Fede tremendo cabezazo del central poca participación de los defensores en este partido y Aijan mete un cabezazo casi casi el segundo del United vamos ojo con esta Fede ojo con esta tranquilo ahí bien que me keep impresionando y la juega en corta Kim nos vamos a la prórroga Fede ah bueno partido increíble que está aguantando el Aston Villa no pasa mitad de cancha no pasó mitad de cancha en este segundo tiempo no pateó al arco en este segundo tiempo y el United sigue generando 13 disparos 6 al arco 64% de posesión los cambios ya están hechos son los jugadores que hay el Aston Villa creo que también agota sus sustituciones así que vamos a la prórroga vamos a la prórroga se viene con todo ahí con Domía con Domía a la derecha tapó Soto una pelota tremendo gravísima tremendo por abajo el tiro de Domía vamos vamos y no hay nadie ahí en el primer palo lo tira Griezmann arriba Ayhan gol 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 de Ayhan cabezazo letal del número 2 y ahora si Fede justicia en el marcador el United se pone en ventaja si señor se levanta la afición del United al fin dice la gente y llegó segundo cabezazo de Ayhan ahí luchando sacándose la marca de encima y casi no saltó Ayhan el centro de Iriam venía bien al ras y Ayhan le dio dirección tremendo cabezazo para poner el 2 a 1 César y esto ya es un partido más justo con este resultado ahora si vamos a aguantar ahora nosotros va para Bruma y Bruma que va a ganar en velocidad es velozísimo Bruma Bruma que engancha buen enganche de Bruma bien Bruma Bruma golazo tapó Soto la jugada de Bruma impresionante y sigue en el pelu del segundo palo se iba afuera me parece igual y otro corner otra pelota parada y ahora a buscar los Chirichés Chirichés arriba a ver a penar contra Chirichés creo que sigue y la saca ahora Baker la tiene Weyman falta de condos guía había que cortar todas amarillas son si no los perdonan no tiene piedad el árbitro con los jugadores tarjeta fácil para el árbitro lo pisa lo pisa había que cortar la contra como sea entonces amonestado condos guía César el único en cancha amonestado creo si señor y la tiene Westwood y hay que aguantar esta Fede hay que aguantar esta que termina la tiene Closet termina el partido victoria merecida del Manchester pasamos de ronda en esta copa Fede la verdad que si pasa de ronda en el United una lástima que hayamos jugado media hora más pero bueno justo resultado 2 a 1 Mayuca figura del partido con un 7.5 Griezmann un 7 la verdad es un buen un buen partido el United en general no sé por qué lulló un 5 con un 2 5 quien lo decía hacer estaba jugando bien un buen partidazo lulló el Jarawi bueno por ahí no apareció tanto por la amarilla también le habrán puesto un 5 pero en general jugó bien el United la verdad que si un buen partido del equipo y ahí vemos la tercera ronda pasó el Arsenal que le ganó al Sunderland ganó Newcastle ganó Liverpool ganó City Southampton sigue también en la próxima fase Tottenham goleó el Midrind y el Chelsea también pasó de ronda bueno el único equipo que jugó perdón fue el United a tener en cuenta ya para la próxima fecha que serían los cuartos de final y así quedan allá de Fede y ahora Arsenal Newcastle primer cuarto de final segundo Manchester United y Liverpool partidazo Fede tremendo partido City Southampton y Tottenham Chelsea otro gran partido lindos partidos hay en estos cuartos de final se viene un final interesante de esta copa y próximamente ya los cuartos de final no sé si el próximo video o en el otro pero no se lo pueden perder frente al Liverpool así que bueno amigos hasta acá llegamos en este video tremendo video de Liga Master partidazos y victorias para el United que viene tremendo está bárbaro el equipo está jugando muy bien el equipo así que bueno y estamos bien en todas las competiciones prendidos en todas así es así que no se pueden perder el próximo capítulo amigos denle like si les gustó el video comenten suscríbanse y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo amigos adiós